El libro del profeta Daniel En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza No apartes de nosotros tu misericordia Por Abraham, tu amigo Por Isaac, tu siervo Por Jacob, tu santo A quienes prometiste multiplicar su descendencia Como las estrellas del cielo y las arenas de la playa Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos Y estamos humillados por toda la tierra A causa de nuestros pecados Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta Ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso Ni lugar donde ofrecerte las primicias Y alcanzar misericordia Por eso, acepta nuestro corazón adolorido Y nuestro espíritu humillado Como un sacrificio de carneros y toros Como un millar de corderos cebados Que ese sea hoy nuestro sacrificio Y que sea perfecto en tu presencia Porque los que en ti confían No quedan defraudados Ahora te seguiremos de todo corazón Te respetamos y queremos encontrarte No nos dejes defraudados Trátanos según tu clemencia Y tu abundante misericordia Sálvanos con tus prodigios Y da gloria a tu nombre Señor, recuerda tu misericordia Señor, enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador Señor, recuerda tu misericordia Recuerda, Señor Que tu ternura y tu misericordia son eternas Acuérdate de mí con misericordia Por tu bondad, Señor Señor, recuerda tu misericordia El Señor es bueno y es recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Señor, recuerda tu misericordia Evangelio según San Mateo Entonces acercándose Pedro le preguntó Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano Las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo No te digo hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete Por esto se asemeja el reino de los cielos A un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos Puesto a tomar cuentas Se le presentó uno que le debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar El Señor mandó que fuese vendido él Con su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía Para que así le fuera pagada la deuda Entonces el siervo se echó a sus pies Y postrado le decía Ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo El Señor, apiadado de aquel siervo Lo dejó ir y le perdonó la deuda Pero al salir Aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros Que le debía cien denarios Lo agarró y ahogándole le decía Paga lo que debes Su compañero postrándose a sus pies le suplicaba Ten paciencia conmigo que te pagaré Pero él no quiso Sino que fue Y lo metió en la cárcel Hasta que pagara la deuda Al ver sus compañeros lo ocurrido Quedaron consternados Y fueron a contar a su Señor lo que había sucedido Entonces su Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado Yo te perdoné toda la deuda Porque me suplicaste No debías tú también Haberte compadecido de tu compañero Como yo me compadecí de ti Y su Señor, irritado Lo entregó a los verdugos Hasta que pagase toda la deuda Así hará también con vosotros mi Padre Celestial Si no perdona cada uno de corazón a su hermano Gracias por ver el video